Eh, yo vengo de un lugar donde todo el mundo canta Y vengo de una vieja ciudad, compa, eres muy blanca Y mi pueblo tiene un mar, pero con olas de trigo Y es tan verde el olivar, verde de verde olivo Así es mi vida, amor, tan llena está de poesía Así es mi tierra, amor, así es mi Andalucía Gracias Suelta la luna un suspiro De bailar en su clara piel de amor Y corrales finos Y que le cante Pero la luna no sabe, no sabe De cuando Puede Encontrarse con veces y calabar en agua Y se perfuma Y una flor blanca En el pelo Por si se encuentra la luna gitana Con él Y al pasar junto a mi ver A la cara me miro Y poniendo la luna flamenca Y cae el arma entera Y esta Y esta, y esta, y esta Y esta cumplida A mi cocción Que quiero Comprarme A una Que Máma, máma, máma Máma De mi De mi De mi De mi De mi que quiero comprarme una pa' meterme al bandolero con pata, trabuco y faca por una mujer que camelo oh, oh, oh grita en estilo de amor la vieja solanta dime y una pena negra oprime para la libertad del canto porque el tiempo oh, oh, oh y el dolor que aún ya en la lejanía le arrancó la alegría a los bordones de plata de aquel, de aquel de aquel clavar escarlata que trajo oh, mi abuela de Andalucía y el cordoneo palpita como arrancao como arrancao como arrancao de una pena y el pobre rancho se queda y el pobre rancho se queda de una ternura infinita Vidalita 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 Mientras inmóvil acecha la figura de un cagancho que está que estaba oh, contemplando que está contemplando el rancho de una larga a una venta Vidalita 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 Un corazón se lamenta Mientras inmóvil acecha La figura de un cagancho maría que estaba contemplando El rancho desde una larga pausa meta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El tiempo y el dolor que aúlla en la tierra mía Le arrancó la alegría a los bordones de plata De aquel clave, de aquel lata que trajo mi abuela Mi abuela de Andalucía De aquel clave, de esta lata que trajo mi abuela De Andalucía De aquel clave, de esta lata que trajo mi abuelita De aquel clave, de esta lata que trajo mi abuela Andalucía De Andalucía De aquel clave, de esta lata que trajo mi abuela Gracias.